WordPress en un minuto. En la sección de noticias de esta semana tengo que contarte que ya tenemos disponible la versión de PHP 8, pero te voy a decir que no la actualizas todavía. Es verdad que algunos hostings ya lo están empezando a anunciar, que la tienen disponible, por ejemplo, nuestro proveedor SiteGround ya lo tiene disponible, pero te recomiendo que aún no lo actualices. Y cuando llegue la versión de WordPress 5.6, ya veremos. De momento la respuesta es no. Y hablando de WordPress 5.6, sigue previsto para salir el día 8 de diciembre y como ya te vengo diciendo, suscríbete a este canal porque aquí te contaremos todas las novedades que tiene esta nueva actualización de WordPress. En la sección de formación, hoy quiero decirte que ayer martes nuestro patrocinador SiteGround tuvo un pedazo de webinar sobre SEO. En este caso el título era SEO a discreción. Preguntas y respuestas en directo con Fernando Muñoz y Jorge González. Así que si no lo viste, no te lo pierdas y sigue el enlace que te dejamos aquí en YouTube. Y para terminar con las recomendaciones de esta semana, hoy quiero dejarte un tuit que nos ha dejado Mario Barceló, un miembro de la comunidad de WordPress, precisamente recopilando ofertas del Black Friday que acabamos de pasar sobre WordPress y sobre miembros de la comunidad de WordPress. Así que si no lo viste, pues no te lo pierdas. Te lo dejo aquí enlazado. Nada más. Nos vemos la semana que viene. Un saludo. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete y visita DiccionarioWeb.com